Estamos hablando de una reducción de 700 millones de pesos y Durango es de los principales beneficiarios de la CONAFOR. Durango, podríamos decir, es el estado consentido de la Comisión Nacional Forestal, porque la mayoría de los recursos que destina la CONAFOR vienen a la Durango. Por eso es tan importante que la CONAFOR reciba los mismos recursos que recibe cada año, porque eso impactaría directamente a la zona sierra y de las quebradas de Durango. ¿Qué se dejaría de hacer si se concreta este recorte del 60%? Se dejarían de elaborar programas de manejo forestal sustentable, generando que muchos predios forestales volvieran a estar siendo, en lugar de aprovechados, explotados, con la consecuente erosión y daño, no sólo a los bosques, sino al ecosistema, el calentamiento global y todo lo que trae consigo eso, el cambio climático. Estaríamos dejando de invertir recursos en capacitación de los habitantes y de los dueños y poseedores del bosque. Estaríamos dejando de aportar recursos para la modernización de la industria de acerrío y para la modernización de la industria extractiva. Y estaríamos dejando de aportar recursos para la modernización, para darle mayor valor agregado a los productos del bosque.